¡Atención, que ya le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Remontada histórica! ¡Impresionante! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Seguramente este muchacho debe ser el que más fuerte le pega a la pelota. Por más que el arquero adivinara la dirección, la pelota iba con tanta velocidad que era casi imposible atajar. Un remate violentísimo. ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. ¡Gran pase! Alaba lee bien la jugada y corta ese pase. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Y vuelve a recuperar el balón. Falta infracción. Hay tiro libre. La juega profunda. Davis. Corta el pase y tranquiliza. ¡Qué bien se escapó! Cristiano Ramos. ¡Le da de ahí! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. ¡Allí va el cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Barcelona! Se hizo desear, pero llegó marcando el primer gol con esta camiseta. Cabezazo preciso tras un centro magnífico. Fue un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Y con ese gol pasan a ganar el partido. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. ¡Kanté! ¡Kanté! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Ronaldo! ¡Comenta una falta innecesaria! ¡Ronaldo! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Romario! ¡A la va! ¡Tiene mucho espacio! ¡Puede ser peligroso! ¡Dispara el arco! ¡Qué buena atajada del uno! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol cantado! ¡Vendrá otro gol a partir del córner! ¡Kanté! ¡Kanté! ¡A saca lejos del área! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Pogba! ¡Esto se acaba, amigos del fútbol! ¡Últimos minutos adicionados! 1 a 2. Romario recibe, le pegó al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Así no hay garganta que aguante viejo. Dos goles prácticamente seguidos. Una demostración de habilidad cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Creo que el marcador es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Hubo un excelente funcionamiento de los enlaces entre el mediocampo y los atacantes. De hecho, es más probable que amplíen la diferencia para que el adversario consiga la paridad, salvo que haga un cambio radical. Hay dos goles de diferencia por el momento. El segundo tiempo, créame, va a ser verdaderamente emocionante. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Se la saca de encima. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada, se les venía la noche! Messi, y el balón. ¡La juega profunda! Messi, nunca la da por perdida. Traba, lucha, pero aquí, aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Lo tocaron, es infracción. ¡Ay, tiro libre! ¡Colibaly! ¡Messi! ¡Colibaly! ¡Messi! ¡Colibaly! La tira larga cerca del área. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Romario. Gran pase a través de la defensa. ¡Colibaly! ¡Colibaly! Pogba tira un pelotazo largo. Gran corte, intercepta y gana el balón. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. ¡Colibaly! 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 Vuelve a ganarla. ¡Sigue! ¡Romario! ¡Gol! ¡Colibaly! 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 ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! ¡No se paran tres goles! ¡Tiene prácticamente el partido en el bolsillo! ¡Qué botinazo! ¡Qué zapatazo! ¡Imparable! Parecía que estaba viva la pelota. Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo. Es todo mérito del jugador. Por la idea, por la ejecución. Un verdadero golazo. Ahora la ventaja es de tres goles. Ronaldo. Intenta un pase al vacío. Rompió la defensa. ¡Romario! Demasiado débil, demasiado fácil ese remate. La verdad, preferiría no haber visto esta jugada. Por el amor de Dios, qué tiro espantoso. No creo que sea necesario decirle que fue un remate lamentable. Messi. Abre la defensa con un pase entre líneas. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. La juega bien hacia adelante. Pogba. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Rashford. Cristiano Ronaldo. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Romario! Allí estaba, mano a mano frente al arquero. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. La juega bien hacia adelante. ¡Romario que la tiene! Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Ada va! Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Gran maniobra! La tiene pegada. ¡Me hace vivir el fútbol! ¡Claro! ¡Ay, Mar! ¡Cuidado que puede patear! ¡Ahí va! ¡Puede patear! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Un resultado histórico! ¡Un resultado demoledor! ¡Impresionante estuvo el equipo hoy! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. ¡Triplete histórico! Los defensores no quieren ni mirarlo. Los volvió locos durante todo el partido. Bueno, esto ya es una paniza descomunal. ¡Tremenda goleada! Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. ¡Está habilitado! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Fuera el cibato del juez! ¡Esto se ha terminado! ¡Señoras, señores! El reloj marca que es el final del partido. Nunca bajaron los brazos. Nunca cedieron por vencidos. Insistieron, insistieron. Hasta que al final llegó la recompensa. Remontada y triunfo para un partido inolvidable. ¿Qué te pareció el partido, Diego? El técnico apostó por estos jugadores y le respondieron de la mejor manera. Un triunfo merecido. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego La Torre. ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les desean muy buenas noches. Y muchas gracias. 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 Gracias.